Con carteles de advertencia y un incremento de casos positivos de COVID-19, fue reabierto parcialmente el Zócalo de la ciudad de Taxco como parte de las estrategias de la reapertura económica del sector turístico. El centro de la ciudad ahora lució diferente en el sentido de que se abrió parcialmente el Zócalo. En el kiosco se colocaron nuevas lonas sobre las medidas sanitarias que se deben tomar en torno a la emergencia sanitaria del COVID-19. El turismo que llegó disfrutó de las bancas que fueron espaciadas unas de otras con cintas amarillas y roja de prohibición y precaución. Todo esto proviene de los acuerdos que tuvieron en la reunión del Comité del COVID-19 de Taxco, donde establecieron nuevas estrategias para evitar los contagios ante el problema que se vive del límite del confinamiento, como se ha dado a conocer. En esta reunión hace dos semanas se trató de que los oxímetros, mientras lleguen, se aplicarán nuevos filtros para la detección de personas con contagios de COVID-19. En el centro de la ciudad se han montado un módulo de atención sanitaria y se reparten cubrebocas a quienes no lo porten. También hay una lona grande en el que se hace mención de la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Hasta este momento es la única área masiva que ha sido reabierta en su parcialidad en Taxco en esta temporada de semáforo COVID-19 en naranja. Para Sur TV, Raimundo Ruiz, Taxco.